Palmares este verano tiene la particularidad que va a estar enfocando la mayoría de sus actividades en los barrios. Es una política que va a seguir o que está indicando la dirección de nuestra empresa para todas sus sucursales. Bueno, partiendo de eso, el Mintur eligió, el Mintur en el territorio eligió a Palmares como anfitrión de la actividad central del Ministerio en el territorio. Esa actividad la vamos a hacer, la vamos a concentrar en el Clus y en Fuego, que bueno, esté enmarcado en el barrio de Punta Gorda y en esa actividad van a estar involucradas todas las entidades del Mintur de una forma u otra. Eso se va a efectuar el día 29 y 30 en el Clus y en Fuego con una variada oferta recreativa y gastronómica, donde incluye actividades infantiles, actividades para jóvenes y actividades, o sea, ya en el espacio de la noche. Importante resaltar que el día 30, 11 de la mañana en el Clus y en Fuego, como parte de estas actividades vamos a tener al grupo, la compañía infantil Abra Cadabra, con un precio de 25 pesos, donde estamos invitando a todos a asistir a esta actividad que va a ser muy bonita e incluso ellos están preparando sorpresas con los niños, con las fiestas de disfraces y demás. También tenemos otras ofertas en todos los centros recreativos, por ejemplo, en La Bolera tenemos actividades infantiles sábados y domingos, tenemos también en Paulina cenas con espectáculos sábados y domingos también, tenemos ofertas de almuerzos y cena en Pisa Piazza, en el Parador Circunvalación, en el propio Clus y en Fuego, en el En Familia, en La Punta, o sea, en todos nuestros centros recreativos. El Delfinario, que es uno de los centros más visitados por los cienfuegueros y territorio cercano en el verano, también mantiene sus shows habituales, 10 de la mañana y 2 de la tarde, pero tiene una oferta en el parque recreativo muy atractiva, donde incluye el disfrute del parque recreativo, incluye un almuerzo en ese propio lugar, te da derecho al show, además tienes un interactivo con Delfin, que es un producto muy bonito, muy sensible, que pueden estar disfrutando en ese lugar. También Palmares va a estar insertado en el Muelle Real con una carpa, que es donde va a realizarse la actividad central de apertura del verano del municipio Cienfuegos, con una carpa vendiendo sus ofertas gastronómicas y promocionando todo lo que vamos a estar haciendo por esta semana, o sea, por la semana siguiente. En los municipios Cruces, Aguada y Nicho, también tenemos instalaciones y de igual forma van a estar insertándose en las comunidades con la venta de sus productos, con actividades puntuales que se van a hacer en las comunidades, por ejemplo en el Nicho, se va a hacer ya, o sea, en la apertura del verano, una actividad de conjunto con Gaviota en esa misma localidad, o sea, en el poblado del Nicho. Y semana tras semana vamos a estar realizando actividades en los barrios, donde el protagonista fundamental van a ser los pobladores de esa zona. Vamos a estar llevando ofertas gastronómicas, también actividades culturales, en el caso que proceda, y siempre en compañía de los clientes que allí tenemos. Gracias por ver el video.